Julio, hay gatito con los carros por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una carrera puede pasar de todo, menos guardarte algo Frase muy cierta, ya que todos los que vamos a competir vamos con diferentes objetivos Ya sea superar un tiempo personal o disfrutar del evento pero siempre dando lo mejor de sí ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos bien, vamos bien, Eduardo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí estamos bien! ¡Vamos, D vamos Coco, vamos Coco vamos Coco, vamos Loco, ahí lo tienes, ahí lo tienes, vamos 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 Chamo, vamos excelente, vamos muy bien, vamos vamos vamos, vamos, ahí lo tienes vamos Víctor, vamos, vamos Víctor, vamos José, vamos vamos Still feels like the first time, to stand here by your side, together regardless, we walk through the darkness, still feels like the first day of my life en una carrera puede pasar de todo, menos guardarte algo Suba, por favor Estamos completos en el podio Vamos por favor Muchas gracias we tribe y vamos Más Salado y ¡Gracias! ¡Gracias!